Hay cosas que Dios nos va a quitar, hay cosas que Dios nos va a arrancar y son cosas que nos van a doler. Pero, ¿por qué Dios quitaría cosas de nuestra vida que nos dolerán? Por el simple hecho de que son cosas que le están robando el primer lugar a Dios. La Biblia nos enseña una historia bastante terrible a la altura del capítulo 24, versículo 15 del libro del profeta Ezequiel. La escritura enseña de que Dios le habló al profeta y le dijo de que le iba a quitar el deleite de sus ojos, el cual era la esposa. Y lo más terrible es que Dios le dice, cuando te la quite, no quiero que llores, no quiero que lamentes, no quiero que hagas nada. Si te interesa esta historia, te invito a que continúes viendo este video. Y una vez más te invito a que te suscribas allá abajito y actives la campanita para que así cada vez que subamos contenido, recibas la notificación de nuestros videos. Sin más preámbulos, vámonos con el video. Como les venía contando, mis hermanos, la Biblia nos cuenta una historia bastante terrible. Y en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, en el versículo 15, habla acerca de la muerte de la esposa de Ezequiel. ¿Pero quién fue Ezequiel? Ezequiel era un profeta que estuvo en Babilonia en los tiempos de la cautividad por causa de Nabucodonosor. Y la escritura enseña de que a este profeta, Dios se le manifestaba de una manera especial. Dios le mostraba visiones. Dios tenía una intimidad fuerte con el profeta Ezequiel. Es más, la Biblia habla acerca de cuando se le apareció por primera vez a Ezequiel, junto al río Kebar, que quedaba en Babilonia. Pero la escritura nos narra algo sorprendente a la altura del capítulo 24. Y es que Dios le dice a Ezequiel que se va a llevar a su esposa. Y dice de que Dios le habla a Ezequiel y le dice que aquí yo te quito de un golpe el deleite de tus ojos. Y le dice, no quiero que llores, no quiero que endeches, no quiero que comas pan delutado. Y Dios le empieza a dar una serie de requisitos que se cumplían en las costumbres bíblicas del Medio Oriente cuando una persona perdía a un familiar. En pocas palabras, Dios le dijo, no quiero que la llores, no quiero que guardes luto por tu esposa. Y dice la escritura de que Ezequiel, después de recibir esta palabra, salió al pueblo por la mañana y habló al pueblo la palabra de Dios. Pero dice el profeta que a la tarde murió su mujer. Y qué cosa tan sorprendente, porque la Biblia enseña de que Ezequiel hizo tal cual como Dios se lo pidió. Pero Ezequiel no lloraba, Ezequiel no estaba de luto. Y normalmente cuando la esposa de alguien se muere, cuando la compañera de una persona se muere, o el compañero, siempre está la familia de esa persona. Y de pronto los familiares de la esposa de Ezequiel estaban llorando, lamentándose. Pero las personas, la comunidad, veía que el esposo de aquella mujer, el profeta Ezequiel, el hombre de Dios, no lloraba la partida de su esposa. Esto llamó la atención de todo el sector en donde se encontraba Ezequiel. Y los que estaban rodeando Ezequiel eran sus mismos hermanos judíos, los cuales habían venido, se cree, en la segunda deportación que hubo de Judá hacia Babilonia. Y dice la escritura de que el pueblo sorprendido por causa de lo que estaba haciendo Ezequiel, esto le llamó la atención, y es que a cualquiera le llama la atención, porque la Biblia dice de que esta mujer era el deleite de los ojos de Ezequiel. Y el deleite de nuestros ojos no puede ser nuestra esposa. El deleite de nuestros ojos no puede ser el trabajo, no pueden ser los estudios, no pueden ser las cosas que hay en esta tierra. El deleite de nuestros ojos tiene que ser únicamente nuestro Dios. Y dice la escritura de que como el pueblo sabía que él amaba a su esposa, dice de que vieron la actitud de Ezequiel, que no lloraba, no estaba de luto, no se veía sufriendo, se veía un hombre totalmente sereno. Y dice la escritura de que cuando el pueblo miró esta situación, se le acercó a Ezequiel y le dijo a Ezequiel, no nos enseñarás estas cosas en pocas palabras, explícanos qué es lo que está sucediendo. Y dice la palabra del Señor de que el profeta abrió su boca y le dijo, así como ustedes vieron que yo hice, así van a ser ustedes cuando Dios quite de ustedes el deleite de sus ojos. ¿Cuál era el deleite de los ojos de ellos? El deleite de los ojos del pueblo judío siempre fue el templo y siempre ha sido el templo, siempre ha sido Jerusalén el monte santo de Dios. Y dice la escritura de que el profeta le dice de antemano de que así como se había llevado Dios a la esposa, así el pueblo iba a ser derrotado, destruido, y toda Jerusalén y aún el mismo templo, el deleite de los ojos de ellos iba a ser destruido. Lo sorprendente de todo esto es que Dios les dice, cuando yo haga esto con ustedes también, no quiero que lloren. Qué enseñanza tan profunda. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces le están quitando el primer lugar a Dios. Incluso hay pecados en nuestras familias que nosotros estamos permitiendo muchas veces y no los corregimos por miedo a que de pronto la familia se ofenda, se moleste, pero allí no estamos adorando a Dios. Hay que con sabiduría hablar, hay que de pronto no idolatrar el trabajo, no idolatrar las redes sociales. Y me sorprende porque parece ser que Ezequiel en esos momentos tenía más cuidado de su esposa que de su intimidad con Dios. Y Dios tuvo que quitarle de golpe eso que le estaba quitando el primer lugar a Dios. Me sorprendió al testimonio, me contaba una joven en la iglesia, ella me decía de que compró un celular costoso y antes de comprar el celular, ella tenía una amplia comunión con Dios. Y una vez compró el celular, esa intimidad se perdió. Se convirtió en puro Facebook, Whatsapp, Twitter, todas las redes sociales. Y dice ella que le robaron el teléfono y ella no entendía, pero después consiguió otro teléfono celular y este se le dañó. ¿Por qué se le dañó el segundo? Porque volvió a cometer el mismo error. Volvió a caer en las redes sociales y su intimidad con Dios quedó en nada. Volvió y compró un tercer celular. Y este tercer celular también se le dañó. Y ella me confesaba y me decía, hermano, cada vez que tengo un teléfono celular, descuido mi comunión con Dios, pierdo la búsqueda, me dejo de congregar y siento que Dios quita el deleite de mis ojos porque quiere que le dé el primer lugar a él. Si te gustó esta enseñanza, hermano y amigo, te invito a que nos dejes tu comentario y le des like a este video. Te saluda tu hermano y amigo, José de la Hoz. Hasta la próxima.